Hola, ¿qué tal pandilla? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a estos videos cortos donde el día de hoy quiero platicar con todos ustedes de una marca de juguetes muy interesante y se trata de Playmobil. ¡Suscríbete! Que el Playmobil es mejor, pero ya saben que a nosotros no nos gusta eso y la verdad porque si nos gusta una marca no nos puede gustar la otra. Ya saben que eso de ser fanboys pues no, no es nada chido. Ustedes recuerdan que le compré a mi amigo Marco una colección de juguetes vintage y ahí venía este increíble carrito que salió a la venta en 1992. Los quiero invitar a mi canal Zona Pintoys. En Zona Pintoys voy a estar mostrando no solo este, sino el mundo del circo y el circo Romani. Espero contar con su apoyo para que puedan ver con lujo de detalle esos circos que neta, neta son magia pura. Pero hoy quiero invitarlos a ver el review que hice de este Zet 3739 de Playmobil. Es un carrito lleno de magia y que estoy seguro que la historia que hay detrás de él les va a fascinar. Les voy a dejar un enlace para que vayan a Zona Pintoys. Por favor suscríbanse, dejen su like y activen la campana de notificaciones. Por si ustedes son grandes fanáticos de mi trabajo, espero contar con todo su apoyo en este nuevo proyecto.